Hola a todos los amigos de TX Digital, soy Aida Tornero y conmigo está Eduardo Gómez Tagle, es un amigo mío, viene de la Ciudad de México, él es licenciado en Psicología Gestalt, pero por medio de 38 años ha podido desarrollar por medio de investigación y desarrollar una ciencia, que es la ciencia de... De la autonomía. La ciencia de la autonomía, ¿tiene un nombre? Sí, holoantropología, guiar al ser humano hacia su todo, hacia su autonomía. Este trabajo que estamos intentando venir, traer a este lugar tan bonito, es el resultado de muchos años, 38 años de trabajo, el cual permite que el ser humano se conozca a total. Entonces básicamente como ciencia, es una ciencia de la autonomía. Autonomía, ¿te refieres a un autoconocimiento? ¿Cómo empieza esta labor, esta tecnología y este trabajo en la persona que quiera tomar? Cualquier persona que quiera hacer una conciencia de sí mismo y que quiera encontrar aquello que le puede expandir su propio ser, al mismo tiempo todo aquello que le limita, todo aquello que le condiciona a vivir de una manera que no quiere, es el objetivo de este trabajo. La autonomía viene del griego auto, hacia sí mismo, y nomos, ley, la ley personal, la ley propia, es decir, llegar a las propias reglas por uno mismo. Una persona autónoma, pues es capaz de hacer todo lo que necesite para su estabilidad personal. El objetivo es que una persona tenga certeza, tenga estabilidad y tenga libertad. Todo ser humano cuando nacemos tenemos esas tres condiciones, más al mismo tiempo la vida nos lleva por distintos caminos. Algún día eso se pierde, y cuando se pierde la una se pierden las tres. El que pierde certeza, pierde las otras dos. Igual, el que pierde libertad, pierde las otras dos. El que pierde estabilidad, pierde las otras dos. Y esto, haciéndolo muy claro, permite que la persona identifique qué es lo que está pasando en su vida, qué necesita, y retornar a ese momento de su vida en el que perdió esto, y liberarse de lo que le está deteniendo. Y por otro lado, es un proceso de trabajo, una autoconcientización, para que el ser humano vea en el nivel que tiene, lo que está necesitando y lo que le corresponde. Abarca desde cómo tener hijo o hija voluntad. Abarca el embarazo, que la mamá que está embarazada, pueda hacer cosas específicas cada mes, de acuerdo a lo que está pasando adentro de su ser. El desarrollo de... Ajá. Entonces, ese bebé que viene, se está construyendo, se está creando. Claro. Y cada parte de su cuerpo, tiene ciertos elementos que se pueden llevar a cabo, ciertas acciones que la mamá puede llevar a cabo, para que sea un bebé muy sano, y esté en las mejores condiciones al nacer. Después buscamos entender qué es el parto psicoprofiláctico, el por qué nacer de manera natural es mil veces mejor. Sí, claro. Ajá. Y de allí entramos a la primera infancia, que es la lactancia, que es la oralidad, que es la etapa de hipoelectra, que es la etapa anal, manejo de esfínteres. Segunda infancia, que es la latencia, la preadolescencia. Entonces, la juventud, que es el puber, el adolescente, el joven. Y el adulto, que es adulto, madurez, senectud, y el estado de desventaja ante la vida. Cada una de estas etapas está contemplada, y tiene elementos para que la persona que está en cualquiera de estas edades, tenga la mejor opción para vivir esa etapa de su vida. Entonces, desde este sentido, pues es muy completo. Claro. Y por otro lado, estábamos hablando de las cosas que son inherentes al ser humano. Simplemente, nuestro cuerpo, somos seres biológicos. Sí. Nuestra salud, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata el tener una estabilidad en la salud? Y están los elementos. Saber respirar, saber hidratarnos, saber descansar, liberarnos de las toxinas, hacer el ejercicio necesario, balance alimenticio. Sobre todo esto, hay una enseñanza muy clara, muy simple de adquirirse, ni asimilable. Y por otro lado, está el sentido de ser, qué soy, quién soy, desde lo que yo identifico de mí en una identidad, hasta lo que logro alcanzar en una trascendencia para la vida. Al mismo tiempo, se enseña a la persona a entender qué le pasa con sus respuestas ante la frustración y ante los logros. Entonces, cuando una persona tiene logros, genera una manera de ser y de sentir. A ver, yo quiero entender entonces, las personas que están llenas de logros, pues obviamente son las personas positivas, que tienen una visión a la vida, que todo lo pueden hacer y son fuertes. Y las que están llenas de frustración son las que, pues dicen, ay, tengo mala suerte, a mí siempre me pasa, y van por la vida siempre cacheteando las banquetas, ¿no? Así es. Y de esta manera, una persona que tiene logros, tiene sentimientos constructivos, que es la alegría, porque lo logró, la tranquilidad de haberlo llevado a cabo, y la disposición a beneficiar, que es el amor. Y por otro lado, la persona que está frustrada, tiene enojo porque no le salió, tiene tristeza, y finalmente puede llegar a tener miedo ante la vida. Entonces, estos elementos, los estados emotivos, son el resultado de logros o de frustraciones. Se menciona en algunos lugares, es que hay un taller de manejo de emociones. No, las emociones son el resultado del logro o del fracaso. Entonces, se enseña a la persona a ubicar en su realidad qué le está correspondiendo, qué es el contexto que vive, en dónde está el error del contexto, del cual se derivó un problema que no pudo manejar. Entonces, básicamente, esta ciencia abarca la manera de hacer que el ser humano se crezca en cualquier edad y en todos los sentidos. Ok, entonces estamos hablando de una ciencia, una tecnología, una ciencia, más bien, que te enseña a tener estabilidad emocional y mental, psicológica. Me emociona mucho, Eduardo, que podamos tener este acceso, acceso a esta ciencia a través tuya, aquí en Tequisquiapan. Vamos a dejar los números de contacto aquí en el video, para que aquellos que estén interesados, nos echen una llamadita, se les mete en los horarios, se les agrega a un chat o a un mail, donde se les va a ir avisando, cuándo vienes a dar esto, que es un curso, es un taller. Es un proceso de comprensión de la vida, es una autoconcientización, lo vamos a iniciar con un taller que se llama Plan Personal de Vida, y es como un mapa, entonces iniciamos con el mapa, entonces todo el plan tiene un proceso, el mapa es el autodiagnóstico, saber qué soy, cómo estoy, por qué me pasa lo que me pasa, por qué vivo como vivo, y qué puedo cambiar. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho, que hayas compartido conmigo, toda esta síntesis, de algo que, bueno, tiene muchísima información, y bueno, con todos los que nos están viendo en este momento, agradezco también su tiempo, espero les interese, esta es una hermosísima ciencia, que puede ayudarles a muchos, a todos, yo sé que ya lo empecé, y que me ha ayudado a mí. Gracias, estamos en TX Digital, soy Aida Tornero, y Eduardo Gómez Tagle.